¿Un rival? Obviamente mi trabajo es dirigir el equipo que me proponga, obviamente ser el entrenador, que tenga un proyecto, que obviamente uno está preparado para dirigir cualquier equipo y bueno, obviamente que no solamente en el fútbol argentino, uno evalúa cualquier propuesta en el exterior también. Realmente es increíble lo que está haciendo Palermo. Pasa de llorar por los canales de televisión y de radio porque nunca lo llamaron para dirigir a Boca, de involucrarse políticamente, de ir a votar, no siendo un tipo de Boca, porque Palermo, más allá de que es ídolo y que es imposible poner en duda todo lo que logró con Boca, lo que dio por Boca, pero él mismo dice que es de estudiante, va a votar porque claramente quiere ser el técnico de Boca, no porque le interese la vida institucional del club, va a votar para ser entrenador, se mete, se enoja porque algunos lo cuestionan, porque se involucró políticamente, le hace de escudo a Ibarra para que Ibarra pueda ir a votar, porque creo yo que si no, no iba a votar. Y día a día después, dice que dirigiría a River. Yo estoy seguro que Palermo debe tener un montón de amigos. Algún amigo le tiene que decir, escuchame una cosa Martín, pará de decir boludeces. Por más que yo creo que lo siente Palermo, yo creo que Palermo siente que dirigiría a River. Algunos me dirán, no, capaz que lo dice porque está enojado, porque algunos de Boca lo putean por haberse involucrado políticamente, capaz que está enojado Martín. No, yo creo que lo siente. Lo siente porque ya cuando fue jugador, también dijo, y ya había salido campeón del mundo, era amado por los hinchas de Boca, también dijo que jugaría en River. Cuando era futbolista, hace 20 años atrás, lo dijo. Yo me iba a Europa, y seguramente vuelvo, y hay dos propuestas, River o Boca, me voy a estudiar. Pero jugaría en River. Un día me tocó a Martín y me dijo, sí, jugaría en River. Sí, no tendría problemas. Claramente Palermo se vincula emocionalmente con Boca, pero rompe con algo que para cualquier hincha, es muy ofensivo. Que uno de los ídolos más grandes de la historia de Boca, diga, yo dirigiría a River. Olvídense de que dijo que dirigiría a Independiente y a Racing, que cualquier club que a él lo quiera, y si le gusta el proyecto lo dirigiría. Sacá a Racing Independiente, porque acá la cuestión no es Racing o Independiente, acá la cuestión es River. ¿Cómo vas a decir que dirigirías a River 10 días después de hacer una campaña tremenda para dirigir Boca? De enojarte porque no te llaman. Está totalmente perdido Palermo. Alguien que le preste un GPS. No para de quedar mal Palermo. Ya quedó mal apoyando a una lista cuyo su vicepresidente no fue a votar. No fue a votar Macri. Y Palermo el otro día, o a los dos días, va a la red y dice, no entiendo por qué el hincha de Boca es tan injusto con Macri y no logra separar el Mauricio, presidente de la nación, del Mauricio, presidente de Boca. Dice que no dirigiría a Boca estando Riquelme, porque piensa que si Riquelme lo llama, eso sería por interés. Entonces, cuando la verdad es que Riquelme nunca dijo yo no llamaría a Palermo. Él mismo se quita las posibilidades de dirigir a Boca. Después si Riquelme lo iba a llamar o no, es otra historia. Pero en tipos como estos, es clave lo que dicen. Hoy me imagino a los hinchas de River carándose de risa, porque nunca River va a llamar a Palermo. Pero Palermo se regala de esta forma. No podés pasar de venderle al mundo que tu sueño es ser el entrenador de Boca, que no podés creer que no te hayan llamado para dirigir a Boca en estos cuatro años, cuando la primera vez que te va bien en tu carrera es recién este semestre, o un ratito de este semestre con Platense. En parte también le bajás el precio a Ibarra y a Bataglia, porque ellos no tuvieron experiencia. Así como ellos no tuvieron experiencia, vos también considerás que podrías haber llegado. No obstante, digamos que Palermo sí tenía experiencia y no era buena. No era buena la experiencia de Palermo. Totalmente desorientado. Y créanme que hay algo de mí que piensa que Palermo no es totalmente consciente de las cosas que dice. Porque cuando el otro día lo escuchaba en radio la red decir yo no me involucré políticamente porque yo seguía defendiendo la camiseta de Platense. Si vos, cuando se está presentando una agrupación en Boca, opositora u oficialista, no importa, mandás un video apoyando. El día previo a la elección volvés a mandar un video para que vayan a votar. O sea, tus jugadores perdieron una final, vos perdiste una final. Tu gente, la gente de Platense, no había llegado de Santiago del Estero y ya Palermo estaba yendo a votar en Boca. O sea, claramente a Palermo la vida institucional de Boca no le importa y es socio de Boca porque lo deben haber hecho socio porque es gigante Palermo para Boca. Pero él utilizó el voto como un instrumento para meterse. Él no es que sueña con dirigir a Boca. Él quiere dirigir a cualquiera, pareciera. Y él sabe lo que significa River para Boca. Pero esta elección dejó en evidencia un montón de cosas. La primera, o una de las primeras, que Palermo es un soldado de Macri. Que Palermo se metió en esto porque Macri lo necesitaba. Porque Palermo sabe bien que Macri no sueña con tener a Palermo de técnico. Que lo necesitaba dentro de la elección. Que lo necesitaba para la política. En el mismo acto donde Macri sube a Palermo lo baja el mellizo al lugar de manager. Dice, mi sueño es que el mellizo sea manager. O sea, lo retira a Guillermo Barros Esqueloto de la dirección técnica cuando el mellizo dirigió una selección. Dirigió la selección de Paraguay. Y es joven. Y tiene carrera. Y hasta les diría que podría volver tranquilamente a Boca porque entendió que se tenía que mantener al margen en esta elección. Porque lo querían usar. Y esta vez el mellizo no fue boludo. No se dejó usar. No, arreglense entre ustedes. Palermo quedó involucrado con una lista que atrasó las elecciones. Las quiso impugnar. Su vicepresidente, insisto, no fue a votar. Quedó muy en evidencia que lo que muchas veces nos quisieron hacer creer no era tal. ¿Qué es lo que nos quisieron hacer creer? Que Palermo era el bueno. Que Palermo era el que no tenía drama. El que siempre fue propositivo. Nunca tuvo un problema para firmar los contratos. El malo era Riquelme. El que hacía todo por plata era Riquelme. Y acá me parece que el que está haciendo todo por plata es Palermo. Porque solamente un tipo que hace todo por plata dirigiría a River siendo el máximo goleador de la historia de Boca. Y tiene un problema grave de comunicación porque le da de comer al rival de Boca de toda la vida cuando no te van a llamar. ¿Para qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Evidentemente lo dice, insisto, porque lo siente. Porque Palermo iría a River. O porque está dolido. O no sé. O porque no es de Boca. Algunos me dirán del otro lado pero para Flavio, ¿qué tiene de malo? Es un profesional. Pero es un profesional que hace 10 días fue a votar. Metió una boleta en una urna que evidentemente eso denota un compromiso para con ese club. ¿De qué estamos hablando? No es un profesional cualquiera un tipo que va a votar a un club del cual no es hincha. Pero bueno, evidentemente no es hincha. Obvio, ¿no? No es hincha porque dirigiría a River. Y acá no me vengan con el profesionalismo. Porque si vamos a hablar de profesionalismo no es de profesional decir mientras estás jugando una competencia que te querés ir a dirigir a otro club. Hacer campaña para ir a dirigir a otro club mientras tus jugadores están jugando independientemente y con el perdón de la palabra por cómo le vaya a tu equipo posteriormente a que vos digas eso. Después llegó a la final perdió queda un saldo recontra positivo deportivamente de Palermo en Platense pero pasó de ser un candidato a dirigir un equipo más arriba porque llegando a la final con Platense te pueden llegar a llamar de un club un poco más importante con otras aspiraciones a estar bien considerado a quedar totalmente desperfilado Palermo. Totalmente desperfilado. Porque vos sos un club que ahora querés contratar a Palermo y no sabés bien qué quiere Palermo. No sabés bien qué es lo que quiere. ¿Qué quiere? Realmente ¿qué quiere Palermo? Yo venía con ser el técnico de Boca dirigiría a River no me llama la atención en un punto porque creo yo que no deciden totalmente ellos lo que hacen creo yo que no deciden porque si Palermo decidiera no se hubiese creo yo metido tanto metido tanto porque después vos te das cuenta cuando él recibe en consecuencia de sus acciones se fastidia a él se lo notaba fastidioso en la red y en ESPN lo que él recogió después de su acción demuestra de que él no estaba totalmente seguro de lo que hacía pero encontraba como vehículo a Ibarra y a Macri para entrar a Boca está muy ansioso Palermo yo si fuese amigo le diría a Martín no hables más boludo guardate un poco ¿para qué te expones diciendo que vas a dirigir a Boca si no te van a llamar? ¿para qué decís que no vas a dirigir a Boca mientras esté Riquelme si capaz que en un momento Riquelme te llama? ¿o solamente Palermo trabaja con gente que piensa exactamente como él? no va viendo que Palermo coincidía con todos los dirigentes de los clubes de fútbol de todos los presidentes a los cuales fue a dirigir no está bien acá hay una historia por detrás que no puede dejarse de lado que es la historia de que Palermo y Riquelme no machean como se dice ahora todo lo que vos quieras pero todas las decisiones el que viene tomando Palermo las tira afuera sos amigo de Palermo decile Martín no seas boludo callate no hables más ya está quedaste muy expuesto e innecesariamente seguís exponiéndote si hay algunos hinchas de boca que te decían traidor por lo que hiciste que no sé cuánto será mucho poco uno mil ahora te van a decir mucho más traidor y si a vos te molesta que te llamen traidor porque él dijo me molesta que me llamen traidor los hinchas de boca ahora directamente te van a decir que sos un mega traidor porque te regalaste y por nada porque ni siquiera te llamaron díganle a Palermo Muzarela que se guarde un poco denle un GPS y que empiece a acomodar un poco mejor porque está quedando como un boludo cuando es un tipo que tiene un prestigio dentro del fútbol argentino al pedo todo esto decir que en general como Palermo da notas es un tipo buena onda y atiende a los periodistas no le van a dar tanto a otro lo pondrían al espiedo diciendo dirigiría a River habiendo ido a votar a boca les mando un abrazo y gracias a todos por estar ahí con la publicidad y Gracias.